El periódico inglés The Guardian calificó a Sevilla en un artículo como la capital del ciclismo. Gracias a ideas innovadoras como las de Enrique Romero, Miguel Ángel Pérez, José Antonio Gutiérrez y Pedro Gallardo, bien podría la ciudad aspirar dentro de unos años a ser el referente en I más D de las dos ruedas. Estos cuatro aventureros con una media de edad que no supera los 30 tienen ya su propia empresa, Rackormans, su tecnología propia y van a ser ellos mismos los que la desarrollen y comercialicen. Tres ingenieros y un licenciado en administración de empresas han concebido, diseñado y fabricado un prototipo de bicicleta con fibra de basalto, un material con muchas ventajas sobre el otro compuesto estrella del mercado, la fibra de carbono. ¿Quién no ha salido a pasear con la bici y se ha topado con un carril lleno de baches o una calle asfaltada con adoquines? Pues gracias a la fibra de basalto ese paseo o esa carrera en bicicleta puede ser mucho más confortable. La fibra de basalto es más flexible y con ello tiene más capacidad de amortiguación que su hermana la fibra de carbono. Esta idea ha cosechado ya tres premios, de la Universidad de Sevilla, de la Fundación Cobre las Cruces y del Ayuntamiento de la Rinconada y cuenta con el asesoramiento de Extenda para conseguir salir al mercado internacional. Porque es en el extranjero donde Rackormans tiene puestas sus miras, concretamente en el mercado belga, ya que son países con larga tradición en el uso de la bicicleta, donde hay un segmento de clientes, por tanto, capaz y dispuesto a comprar accesorios hechos con fibra de basalto. Para empezar, estos cuatro jóvenes quieren vender el tubo del sillín. A partir de ahí, su imaginación y su ambición no tienen límites.